Me desperté, acaricé a mi tigre, peiné a John Cena y en eso me rugí la panza como nunca Ahí decidí sacar dinero para comprarme algo, pero solo tengo 20 pesos y en monedas ¡No! Perdí, no sé qué hacer, estoy en la... ¡Hola, Titi! ¿Por qué estás triste, Titi? Es que me estoy moliendo de hambre, tengo solo 20 pesos, dime qué me alcanza con 20 pesos Nada ¡Es que no se mueven! ¡Cálmate! En Rappi los nuevos usuarios por tan solo 20 pesos pueden comer en restaurantes como McDonald's, Subway, Pizza Hut y muchos más ¡Ay sí, a ver! ¡Hola, ma! Gracias, Nani ¡Ah, y también esto! 2 mil pesos en envíos gratis por un mes para nuevos usuarios ¡Ya quedó! Y bañate porque hueles bien feo ¡Ay, no, ma! Tenía unas dudas en cuanto a... ¡Cómo no! ¡Oh, mis alchichas! ¡Máñate, mis alchichas! ¡Alchichas, man! De verdad, discúlpame ¡Oh! La publicidad ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Felicítelas! Soy de ti ¡Chivas! ¡Aquí regreo! ¡Póntale! ¡Ay, me fue mojada! ¡Me quiero hoy! ¡Basta! ¡Basta! ¡Así que es policía!